Mi nombre es Luis de Unzaga y Amézaga, y esta es mi historia. Nací en la hermosa ciudad de Málaga, en el año 1717. Desde muy joven, sentí una gran pasión por el servicio público y la diplomacia. A medida que fui creciendo, mi deseo de ayudar a los demás y contribuir al bienestar de la sociedad se hizo más fuerte. En 1769, tuve la gran oportunidad de convertirme en el gobernador de Luisiana, una colonia española ubicada en América del Norte. Este fue un momento crucial, ya que coincidió con la Revolución Americana, en la que las trece colonias luchaban por su independencia de Gran Bretaña. Desde el principio, decidí apoyar a las colonias en su lucha por la libertad. Fui el primero en ofrecer ayuda militar a las trece colonias, enviando tropas y recursos para respaldar su causa. Durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, trabajé incansablemente para fortalecer la relación entre España y las colonias rebeldes. Fue durante esta época que hice una contribución histórica al acuñar el término, los Estados Unidos. Hasta entonces, se referían a sí mismos como colonias o provincias. Sin embargo, creí que era importante reconocer su lucha por la independencia y su futuro como una nación unida. Este término se adoptó rápidamente y se convirtió en el nombre oficial de la nueva nación. Pero mi labor no se limitó solo a la guerra. También me enfoqué en el desarrollo y el progreso de Luisiana. Uno de mis mayores logros fue la creación del primer sistema educativo público bilingüe del mundo en la ciudad de Nueva Orleans. Reconocí la importancia de la educación para el crecimiento y el éxito de una sociedad, por lo que hice todo lo posible para asegurar que todos los niños tuvieran acceso a una educación de calidad, sin importar su origen o idioma. Además, promoví el comercio y la agricultura en la región, fomentando el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de los habitantes de Luisiana. Durante mi mandato, también trabajé para fortalecer los lazos culturales y comerciales entre España y las colonias americanas, lo que benefició a ambas partes. Después de 16 años de servicio como gobernador, decidí retirarme y regresar a mi amada Málaga. Aunque mi tiempo en el cargo había llegado a su fin, me sentí orgulloso de todo lo que logré durante mi mandato. Mi dedicación a la causa de la independencia de las colonias y mi compromiso con el desarrollo de Luisiana dejaron un legado duradero. Hoy en día, mi nombre es recordado en la historia como un hombre de principios y un líder visionario. A través de mi trabajo, contribuí a la formación de los Estados Unidos como una nación independiente y ayudé a sentar las bases para el progreso y la educación en Luisiana. Mi historia es un recordatorio de que, con determinación y pasión, podemos hacer grandes cosas y dejar un impacto duradero en el mundo.